100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Para algunas personas la palabra político es sinónimo de mentiroso. Cuando estos son candidatos a puestos de elección popular prometen imposibles y al llegar al poder son grandes maromeros. Mecanismos como la reelección son buenos repelentes ante este tipo de personajes, pero nada como un electorado informado que contraste los dichos con los datos. En México ha habido por lo menos dos iniciativas ciudadanas para castigar a los políticos que no cumplen. En 2017 la Organización Sonora Ciudadana presentó una iniciativa al Congreso para que por ley todos los candidatos al momento de realizar su registro a un cargo de elección popular estén obligados a entregar el listado de las promesas que lanzarán mientras dure el proceso comicial. Así contarían con una herramienta los ciudadanos para llamarlos a cuentas. En 2018 dos ciudadanos de Nuevo León presentaron al Congreso una iniciativa para establecer como delito el incumplimiento de promesas en campaña, equiparándolo como fraude y castigándolo con prisión de seis meses a diez años. Obvio, el par de iniciativas se quedaron en buenas intenciones, los legisladores no quisieron darse un tiro en el pie. Nuevo León presentaron al Congreso